Bien, ¿de qué se trata? Se trata de que estas vacaciones útiles familiares puedan estar a la mano de todos, de toda la población. Y no solamente sean para los niños, sino también se diviertan los familiares que los acompañan. Tenemos 15 sedes, 15 centros deportivos para atender a todos los niños y los familiares que vayan de la población limeña en diferentes lugares. En algunos casos va a tener el simbólico costo de 10 soles por todo el verano. Y en el caso de Manchay y Ancón va a ser totalmente gratuito. Entonces nosotros estamos a disposición de la población para por fin poder participar con nuestros niños. Vamos a tener teatro familiar donde los papás, el abuelito o el acompañante del niño en las vacaciones puedan participar. Por ejemplo, ahora las caritas pintadas, escúchenme niños por favor. Las caritas pintadas ya no solamente va a ser que le pintan la carita al niño, sino que el niño le va a poder pintar la cara al papá. Asimismo tenemos otros tipos de actividades como el full body al máximo nivel porque tenemos el apoyo del creador del full body. Tenemos el razonamiento matemático, así como dije, que la lectura es buena, pero nosotros vamos a hacer más lectura y mejor lectura. Vamos a impartir los fundamentos de la lectura veloz. Igual en matemáticas, apoyados con el campeón mundial de cálculo mental, Arturo Mendoza. Él nos va a apoyar, ya nos está apoyando como ustedes van a ver las imágenes. Quedan todos invitados, todas las familias invitadas. No se pierdan estas vacaciones útiles familiares que la Municipalidad de Lima Metropolitana les ofrece con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucha identificación con ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!